...históricos, culturales, sí, y en ese sentido estamos impregnados, podríamos decir, de lo que son precisamente estas, no solamente estas condiciones propicias, adversas, sino también lo que en este caso pueden ser incluso los recursos, en este caso incluso interpretativos. Y recursos interpretativos no me estoy refiriendo a cuestiones teóricas, me estoy refiriendo a eso que nosotros de alguna manera compartimos en nuestra comunicación social, que en algunos casos puede tener una fuente a la mejor teórica, pero que en muchas ocasiones es un tipo de discurso colectivo que estamos incluidos en él, que estamos de alguna manera replicando, reproduciendo, apropiando el mismo, y jugando con él precisamente para encarar ese tipo de retos y circunstancias que cotidianamente enfrentamos. Entonces, evidentemente dentro de esta concepción, en donde se trata de enmarcarnos en tanto agentes sociales situados, o en tanto movimientos sociales, que por supuesto lo son también, como con sus propias motivaciones, sus propios objetivos, sus propias banderas, pero agrevando, a final de cuentas, de lo que es precisamente ese entorno. Entonces, visto desde esa perspectiva, lo que nosotros podemos apreciar es, como lo hemos intentado precisamente enfocar a través de nuestro examen, en las distintas sesiones, etc., es todo este tipo de circunstancias que de alguna manera plantea tiempos adversos, justamente para la causa feminista y para los grupos de la diversidad sexoginera. Este es el marco problemático que nos interesa, con el que nos hemos propuesto reflexionar conjuntamente. Y en ese sentido, lo que se ha venido revisando en secciones sucesivas es precisamente una suerte de confluencia de actores sociales muy diversos, pero que de alguna manera parecen confluir en una suerte de tópico que se vuelve como la condensación simbólica, carotina, a fuerzas de izquierda, de derecha, etc., pero que parece que con todas sus diferencias esto concita puntos de encuentro. Y que es precisamente el cuestionar o abiertamente atacar o buscar desmantelar de alguna manera lo que son precisamente estas líneas críticas de pensamiento que ha posicionado, entre otros, el movimiento feminista, y que ha sido enriquecido y nutrido por muchos de los otros sectores y movimientos de la diversidad sexoginera. Ese parece ser el blanco, de alguna manera, que aglutina precisamente a este tipo de fuerzas. Entre las cosas que nosotros podemos encontrar es, habría elementos que no necesariamente son nuevos, perspectivas conservadoras, siempre han estado allí históricamente presentes, haciendo su labor callada o explícita, justamente cuestionando lo que en este caso puede ser, pues no solamente la agencia de los individuos, de las personas, y su capacidad en un determinado momento de posicionarse, de decidir, de tener proyectos de vida propios, de tener concepciones del mundo propios, etc. No solamente esta es una constante, podríamos decir, dentro de lo que es una línea de pensamiento conservador, sino también, por consiguiente, ese cuestionamiento a la agencia de las personas, de los sujetos, está en cuestionamiento a lo que en este caso serían sus legítimas aspiraciones. Sus legítimas aspiraciones a afirmar planes de vida propios, a afirmar concepciones del mundo propias, y en este caso, además, dentro de un entorno sociopolítico y sociocultural como el nuestro, a afirmar el derecho, justamente, a él, el ser portadores de derechos, y consiguientemente, el tener, justamente, en este sentido, legítimamente, la pretensión sustentada de que se lo respete como personas, con todo lo que ello conlleva. Bueno, pero lo que nosotros hemos estado analizando, como ustedes recordarán, es que no nos estamos topando, sin más, con las formas típicas de conservadurismo, sino que nos estamos encontrando con nuevas formas de conservadurismo que se estuvieron analizando de manera muy detenida por algunas de nuestras invitadas. A mí lo que me interesa es, precisamente, tratar de hacer este ejercicio de contextualización al que me estaba yo refiriendo desde el principio. ¿A qué estarían respondiendo, en un determinado momento, estas nuevas tendencias de conservadurismo, con todo lo que son sus especificidades y los nuevos recursos, incluso, no solamente en términos estratégicos, políticamente hablando, sino también en términos discursivos? Aquí hay algo que ustedes pudieron apreciar si hicieron la lectura que les sugerimos, tanto de Bernstein como de Wendy Brown. Es, entre otras, muchas, escritos, muchas otras investigaciones que se han hecho en este terreno. Justamente, sitúan ese contexto en lo que concierne a las grandes transformaciones que ha traído consigo la globalización y la implantación hegemónica de ese modelo político-económico neoliberalismo. Aquí no nos vamos a detener, por supuesto, en las especificidades de lo que concierne a este tipo de tendencias, de cambios estructurales, etcétera, pero lo que sí es importante es que, de alguna manera, tratemos de situar, por lo menos, en una forma sintética, cuáles son algunas de esas transformaciones que trae consigo precisamente este tipo de contexto ecopal. Si nos remitimos, por ejemplo, a cuestiones relativas a sus formas de funcionalidad, a su forma de operación, hay tendencias que, en este caso, quedarían de alguna manera condensadas en eso que se suele llamar flexibilidad y desregulación. Y flexibilidad puede ser lo mismo, el que hay posibilidad de intercambios abiertos, múltiples, diversos, inéditos, etcétera, en todos los planos de la vida, incluyendo el económico, comercial, el de la circulación del conocimiento y tantos otros factores. Pero esa flexibilidad unida a la desregulación, a lo que ha conllevado, de alguna manera, es a que los marcos normativos o reguladores, institucionalmente hablando, como en este caso pueden ser las instituciones estatales, los aparatos, en este caso, por ejemplo, como es el jurídico, etcétera, se ve de alguna manera trastocado, justamente, al enfrentarse precisamente a ese tipo de velocidad, de ciclos, de intercambios, de interdependencias, etcétera. Bueno, no nos vamos a detener en eso. Lo que nos interesa de alguna manera es visualizar qué tipo de efectos sociales trae consigo, precisamente, ese tipo de tendencias, de transformación estructural. Y entre los elementos que resaltan muchas de las investigaciones es, precisamente, el hecho de que, en términos sociales, lo que se puede constatar es que esta velocidad, esta indeterminación, esta profesión y velocidad, podríamos decir, en los estilos de vida, en los intercambios, etcétera, lo que ha generado es un sacudimiento de muchos de los marcos que nos darían a nosotros, de alguna forma, estabilidad. Estabilidad no solamente en términos materiales, sino estabilidad incluso en términos, podríamos decir, psicoemocionales. De manera que, por lo que nos vamos a encontrar a este respecto, es con transformaciones que, en este caso, se concretan en formas de precarización creciente, no solamente en sentido material, sino también en sentido cultural. O sea, muchos de esos marcos referenciales parecen que se descolocan, parece que pierden estabilidad y vigencia. Hay una tendencia de precarización y una tendencia acusada de profunda incertidumbre, que se puede manifestar en muchas modalidades. Por ejemplo, esa precarización se puede concretar en términos de una creciente inestabilidad laboral, una creciente devaluación incluso de lo que en este caso es la calidad o los ingresos a través de lo que podría ser fuentes como el propio trabajo. Y una instalación prácticamente, podríamos decir, de precarización, que en muchas ocasiones lo que acaba naturalizando es prácticamente el desentrego y la configuración de estrategias de sobrevivencia por parte de muchos de los sectores sociales, entre los cuales son factores que explican pues esta creciente tendencia de informalización, de informalización que son expresión de condiciones de precarización, de estrategias de sobrevivencia. Pero que de acuerdo con este discurso neoliberal, en muchas ocasiones se edulcora y se hace pasar como expresión de emprendedurismo. O sea, somos nuestros propios patrones, nosotros mismos no necesitamos que alguien nos contrate, nosotros mismos nos buscamos la fuente de ingresos, etcétera, en condiciones absolutamente inestables y precarias. Bueno, todo este tipo de fenómenos, como decíamos, acaba generando en determinado momento en términos sociales e individuales tendencias muy acusadas justamente de incertidumbre y toda una secuela que de ahí proviene. Pero este tipo de desregulación a la que me estaba refiriendo genera también fragmentación social. si estamos de alguna manera entre otras cosas tan preocupados por generarnos medios de vida y en muchas ocasiones es dentro de canales de informalidad, la posibilidad de encuentro, de organización que podía ser, por ejemplo, el centro laboral, prácticamente se dio mucho. En ese sentido es como si se tratara de arrojarse al curso de torrente del agua en solitario, en donde cada quien busca cómo resolver su propia problemática. Esta, entre otras muchas razones, explicaría precisamente este proceso de fragmentación social. Un proceso de fragmentación social es donde este tipo de experiencia de incertidumbre se encara prácticamente de forma aislada, solitaria. Pero entre esas transformaciones que trae consigo este nuevo tipo de política económica, de política social, etc., está precisamente el de un trastocamiento también a nivel de las instituciones y de sus funciones. Concretamente en este caso no solamente es un trastocamiento en términos de las instituciones, por ejemplo, en este caso políticas, políticas, sino un trastocamiento de la dilución de lo que serían las funciones de representación política. Sí, hay partidos políticos, pero no resultan tan ajenos, tan distantes a lo que son nuestras preocupaciones, nuestras problemáticas, que cada vez se abre más un distanciamiento, una desafección hacia lo que pueden ser los causos de la política institucionalizada. entonces, este tipo de elementos de alguna forma van acompañados en cómo se va de alguna manera desplazando algunas de las funciones centrales de lo que podrían ser instituciones como la institución institucional, que en este caso es no solamente la administración de recursos, la aplicación de la ley, etcétera, sino que de alguna forma en términos podríamos decir sociales, culturales, políticos, habría cumplido también tradicionalmente una función de dimensión social, de pautas y marcos de identificación política. Parece que esto también de alguna manera se desdibuja y entonces visto desde ese ángulo nos encontramos con que se da esta pauta decíamos de distanciamiento y de desafección hacia lo que pueden ser esos marcos institucionales, de descréditos, desconfianza hacia lo que son sus funciones protectoras en el sentido de proveer seguridad y justicia. Y esto de alguna manera lo que acaba es acentuando e intensificando en términos podríamos decir de economías psicoemocionales, la utilización de toda una serie de disposiciones actitudinales y de afectos que acompañan precisamente a esa incertidumbre. No hay marcos a los que nosotros nos podamos remitir, a los que les podamos otorgar credibilidad o confianza, con quienes podamos sentir que tenemos la posibilidad de interlocución para que se atiendan nuestras problemáticas y estas se solucionen. Esto de alguna manera lo que acaba generando son pues anomia en el sentido de un distanciamiento, sino además acaba generando tendencias colectivas, podríamos decir, de conductas antisociales, en donde se exacerban nuestros ánimos de inseguridad, de miedo, y todo esto de alguna manera acaba suscitando no solamente desconfianza hacia los otros, desconfianza hacia las autoridades, sino miedos, miedos que de alguna manera albergamos y que explican parte de lo que son muchos de nuestros patrones actitudinales o nuestras formas incluso de interpretación de lo que estamos viviendo. Aquí hay una cuestión que va a resultar muy interesante y que resalta precisamente estas dos autoras que les pedimos que leyeran, Wendy Brown y Bernstein. No son las únicas, nos podemos repetir, entre otros muchos autores a Foucault y a tantos más, sí, que precisamente lo que explican es cómo este nuevo contexto epocal que está pautado precisamente por la lógica y en este caso neoliberal, lo que traería consigo es una suerte de reconfiguración, podríamos decir, no solamente de las funciones que en este caso la propia institución estatal vendría cumpliendo, etcétera, sino una reconfiguración que acaba permeando prácticamente todos los espacios de la vida. Esta reconfiguración concretamente en el caso del poder estatal neoliberal la suelen denominar muchos de estos especialistas como una forma de gobernanza y resaltan sobre todo un aspecto, el término es muy frecuente que se utilice pero en realidad aunque pareciera abocar elementos de conducción política y entonces estaríamos hablando de gobernabilidad porque caramos de alguna manera lo que pueden ser las condiciones sociales, la diversidad y inmoralidad de nuestras poblaciones, la conflictualidad que está allí de alguna manera presente y cómo se busca que políticamente se encuentren alternativas para administrar los conflictos para resolverlos conforme a principios legales etcétera cuando nosotros estamos hablando no de gobernabilidad sino de gobernanza parece que lo que se agudiza se enfatiza en este caso es una forma de administración o sea es como si la política se convirtiera estrictamente en administración en administración en este caso no sólo de recursos sino de la administración de la vida de lo que en este caso pueden ser los propios gobernantes y esa forma de gobernanza concretamente es uno de los rasgos que enfatizan las autoras es precisamente el hecho de cómo esta suerte de podríamos decir de abandono de las funciones sociales de políticas sociales de inversión pública etcétera que habrían sido propias o características de las etapas previas realizadas por el Estado esa suerte de abandono de ese tipo de políticas de alguna forma se ven precisamente sustituidas por lo que en este caso sería la apuesta por la lógica del mercado una apuesta en la que pretendidamente el mercado tendría la capacidad justamente de regular nuestros intercambios competitivos de distribuir en función de competencia y de capacidad y de esfuerzo y de inversión y de productividad las posibilidades de que alcancemos la satisfacción de todos nuestros referimientos tanto los materiales como los no materiales esta línea particular de esta forma de conducción neoliberal en esta suerte de retraimiento o reducción de esas funciones en términos de políticas sociales por parte del Estado tiende como nos lo señalan las autoras a generar una alternativa que en este caso es la de depositar en los particulares y en este caso en la familia de la familia justamente esas funciones que típicamente eran y responsabilidades que típicamente eran públicas se vuelve a dar un proceso de privatización en donde es la familia la que se tiene que acercar y eso en el entendido de que la familia sea funcional y efectivamente exista como tal o cosa por el estilo lo importante aquí es el discurso el discurso de alguna manera girar la mirada hacia lo que sería esa dimensión privatista particularista que para el caso podría ser el de la familia como el reducto al que nosotros podemos apelar precisamente para poder remediar las escaseces las incertidumbres para las que no tenemos respuesta a nivel público aquí lo interesante y eso es lo que nos importa resaltar sobre todo y que es lo que resaltan nuestras autoras es este tipo de tendencia que pareciera ser simplemente una cuestión motivada por el curso económico del nuevo tipo de política da lugar al mismo tiempo a una suerte de articulación con una perspectiva familiarista de sello conservador o sea no es simplemente el hecho de que en términos de estrategia de sobrevivencia nos acojamos a lo que es al parecer más inmediato no es una tendencia de alguna manera a reivindicar las grandes bondades y las grandes virtudes de lo que son ese tipo de vínculos parentales etcétera pero en un sentido profundamente conservador y aquí es donde importa precisamente detenemos porque lo que se acaba de alguna manera reinstalando es ese tipo de concepción tradicionalista en donde lo que se aprecia mayormente son esos valores de sello tradicionalista que concierne precisamente al típico de nube aquí lo interesante es que no es que sea una valoración genuina de lo que podría representar precisamente ese tipo de nube es en todo caso lo que nosotros podríamos llamar aquí una instrumentalización precisamente de ese tipo de figura social una instrumentalización que cobra papeles muy interesantes hay autoras por ejemplo entre otras muchas como Sarkia Sassen que precisamente lo que señala es como este tipo de proceso del liberalismo globalizado trae consigo una suerte de capitalización de muchos de los recursos que históricamente habría generado el propio capitalismo por supuesto pero entre ellos capitaliza algo que es fundamental en términos socioculturales que es precisamente la construcción de género en su sentido tradicionalista ¿sí? en ese sentido es que el discurso feminista ha hecho críticas y cuestionamientos profundos porque entonces de alguna forma esta concepción familiarista lo que acaba precisamente señalando es el Estado se desentiende de ciertas responsabilidades públicas y entonces atribuye las tareas por ejemplo de reproducción y de cuidado a las figuras tradicionales de lo que son las madres las abuelas las esposas etc. ¿sí? entonces no es una valoración en sí de ese tipo de figuras es una capitalización de esos recursos y una capitalización y una instrumentalización que hace viable el propio proyecto económico y liberal o en muchos de los casos por ejemplo recordarán ustedes este otro término tan manido tan llevado y traído etc. del empoderamiento cuando el empoderamiento es un término apuñado por el discurso mundial que de alguna manera lo que pretendía era precisamente contraponerse a las políticas benefactoras que supuestamente se concretaban en repartir recursos y entonces estas frases de sentido común que escuchamos todo el tiempo no hay que entregar pescado hay que enseñar a pescar a los que se puede vestir esa era la concepción del empoderamiento neoliberal ¿qué hace el feminismo? apropiarse del término y trastocar su significación su trastocamiento de alguna manera lo que está representando es empoderémonos como personas no en el sentido de agentes económicos empoderémonos como personas hagamos valer nuestras ideas nuestras opiniones nuestros proyectos nuestros planes de vida etc. y ese empoderamiento no solamente individual sino de alguna manera es justamente socialicemos con otras hagamos de alguna manera una suerte de fuerza crítica hagamos colectivos etc. que nos permitan de alguna manera en este caso por ejemplo como mujeres afirmarnos bueno pero este tipo de proceso sociopolítico y sociocultural tiene tantos giros que de alguna manera lo que nosotros vemos es que esa apropiación crítica y contestataria que había tenido al hacerse de ese término se vuelve a revertir y entonces de alguna manera el discurso típico que nosotros escuchamos por parte no solo de los empresarios sino de los gobiernos y de los medios etc. es que se empoderen las mujeres que quiere decir que trabajen aunque sean trabajos segregados mal pagados informales etc. para que además ayuden al gasto familiar que cada vez se ve mucho más reducido en términos de los ingresos ¿sí? entonces lo que nosotros tenemos son giros en donde creemos que estamos dando un avance y de repente se vuelve de alguna manera a capitalizar a instrumentalizar ese mismo tipo de recursos en provecho de lo que en este caso es precisamente todo el campaneaje estructural en términos organizativos política y económicamente hablando aquí hay un punto muy importante que van a resaltar las autoras y que es el hablar de cómo parte de este proceso de este tipo de recursos o de esta estrategia de gobernanza es el tipo de políticas de control que ponen en juego las políticas de control tampoco son una invención del neoliberalismo ni mucho menos prácticamente desde que hay de alguna forma relaciones políticas formas de conducción política etcétera han existido políticas de control pero tienen una especificidad dentro de lo que en este caso es este marco epocal en que estamos situados y que en este caso es políticas de control que además de reivindicar como decíamos esta figura de la familia son políticas son políticas de control que enfocan sus fuerzas sus energías justamente a contrarrestar cualquier tipo de posicionamiento de movilización de discurso que trastoque podríamos decir ese tipo de atramado un discurso como puede en este caso ser el discurso feminista un discurso como puede ser el discurso de los sectores sexogenéricamente divergentes transgresores etcétera por supuesto trastoque ese ese y en ese sentido esta es una de las razones que explica precisamente entre otras el porqué se vuelve un blanco al que hay que cuestionar atacar descolocar aquí una de las cuestiones interesantes también a considerar como parte precisamente de estas políticas de control son como su materia prima son recursos culturales recursos culturales que en este caso se instrumentalizan justamente para jugar con lo que en este caso son las emociones lo que nosotros vemos sistemáticamente es precisamente este juego casi podríamos decir avieso de jugar con nuestras emociones hay condiciones materiales organizativas que están generando esas condiciones de precarización y de inseguridad entre otras material entre otras del futuro porque no sabemos si al día siguiente vamos a conservar el trabajo mal pagado que tenemos no sabemos si en el futuro vamos a conservar el techo que conseguimos a través de una hipoteca porque están creciendo los impuestos y los tipos de interés etcétera y en una de esas que están menos impedidos de poder seguir pagando regularmente esa vivienda o cosas por el estilo ese tipo ese tipo de juego material objetivo que propicia precisamente la forma de organización económica productiva etcétera lo que hace es como dicen algunas autoras una forma de gobernanza a través de la producción de inseguridad pero esas mismas autoras ¿estás usando el apellido Lorey? Lorey entre otras autoras Lorey otro de los efectos correlativos es que al mismo tiempo que esa forma de organización produce inseguridad y aprovecha esa inseguridad como una forma de control lo que propicia también es que nosotros socialmente construyamos inseguridad o sea de alguna manera el tipo de discurso que se instala es en el que se alimenta permanentemente precisamente este tipo de emociones que nos inestabiliza y en ese sentido lo que nosotros acabamos de alguna manera ante ese tipo de ánimo que se ve afectado permanentemente es que nosotros mismos construimos inseguridad socialmente individualmente ¿y cómo la construimos? viendo un entorno permanentemente adelantzante y un entorno amenazante que pensamos que la única forma en que se puede contrarrestar es pidiéndoles a las autoridades exigiéndoles a las autoridades más control un control policial un control un control policial un control etcétera entonces vean ustedes el tipo de dinámica que de alguna manera suscita precisamente este tipo de procesos aquí hay una cuestión importante a propósito a propósito de cómo se capitaliza este tipo de insumo emocional por parte de estas políticas de control lo que en algún sentido se denomina por parte de algunos autores es cómo nuestras propias inseguridades a propósito de esta construcción de la inseguridad que les mencionaba cómo nuestras propias inseguridades se acaban de alguna manera ideologizando por parte de las propias instancias de poder y se acaban ideologizando en el sentido de como dice Lechner en el texto que yo les compartí mi texto les compartí como dice Lechner parece que ni siquiera reparamos en lo que son los problemas reales sino que de alguna manera incurrimos en este tipo de tendencias de las que acabamos formando parte y acabamos contribuyendo a esnacarla de construir fuentes de peligrosidad y entonces esas fuentes de peligrosidad pueden dar lugar a construir a construir ese tipo de entidades fantasmáticas que es el delincuente que es el violador hay una cosa muy interesante Lechner es un autor que hizo su carrera académica en Chile era de origen alemán y hacía esta reflexión a propósito de la experiencia de lo que había sido el golpe militar pinochetista y de todos los efectos se supone que socialmente había producido y una de las cosas que traía con la acción era una encuesta en la que los chilenos que estaban bajo el yugo militar que tenían suprimidas el ejercicio de sus derechos y garantías básicas y les preguntaban que cuáles eran sus preocupaciones mayores y sus temores y sus temores eran el delito que asaltaran nuestras casas o cosas por el estilo o sea el problema no era que estuviesen reprimiendo desapareciendo torturando etcétera el problema era el que había delincuentes que podían hacernos nada bueno ahorita que se está llevando a cabo por parte de Boric este bueno que se intentó justamente el debatir y votar aprobar una nueva constitución cuáles fueron los factores que una vez más la ultraderecha capitalizó para dar al traste con la iniciativa la inseguridad habían matado a tres policías en 10 años bueno según estadísticas que investigan en este caso a nivel mundial y en este caso concretamente en Chile los niveles de criminalidad en Chile no me acuerdo las cifras exactas pero les pongo un fímil hagan de cuenta que a nivel mundial del 1 al 10 en nivel de criminalidad y de inseguridad Chile está en el número 9 o sea los más altos que serían los primeros están a una distancia abismal de lo que es la situación real de inseguridad y delincuencia y sin embargo esos fueron los ánimos que se inflamaron y se capitalizaron para dar atrás precisamente con esa nueva constitución la integración del nuevo grupo que va a llevar a cabo el nuevo diseño de la constitución es la ultraderecha más recalcitrante simpatizante e incluso descendiente de Pinochet bueno entonces vernos cuenta en determinado momento de lo que está representando precisamente este tipo de políticas de control aquí justamente este tipo de ideologización etcétera le lleva a Bernstein no nos vamos a detener en esa beta de su análisis que es muy interesante pero nos desviaría de nuestro propósito justamente lo que dice es a lo que está dando lugar es justamente a esta construcción social de inseguridad y a que incluso fuerzas libertarias críticas de izquierda o incluso dentro del propio movimiento feminista de alguna manera se ven como atribuidas y absorbidas por lo que sería precisamente este tipo de tendencia de demanda de más control de afirmación de políticas de penalización punitivistas en donde las penas sean cada vez más grandes para poder combatir en un determinado momento el peligro bueno no nos vamos a detener en esa parte específica que ella analiza pero bueno ahí tienen un texto muy rico en una bibliografía que nos comparte que también puede ser muy interesante como para quien esté preocupado en profundizar más en estas cuestiones aquí lo que importa es justamente ver cómo este tipo de políticas de control acaba en determinado momento que podríamos decir concitando la articulación de las fuerzas sociales más divergentes lo que nos comentaba por ejemplo Sonia Correa en su en su exposición era precisamente cómo en un determinado momento el propósito de todas estas políticas contra la agenda de género todas estas políticas que toman como blanco de ataque la ideología de género y cosas semejantes ha dado lugar a que se den alianzas inéditas a nivel de las fuerzas sociales culturales y políticas más divergentes justamente lo que nos exponían en su intervención era cómo podían estar en un determinado momento por ejemplo articulándose una iglesia hermónica como ha sido la iglesia católica con otros sectores alternativos como en este caso pueden ser por ejemplo sobre todo el evangelismo pentecostal digo cada uno tiene su agenda y no necesariamente habríamos concebido momentos en donde pudiesen tener puntos de encuentro y sin embargo lo que nosotros vemos es cómo acaban de alguna manera a propósito de estas políticas de control dándose condiciones propicias justamente para que se den este tipo de articulaciones entre fuerzas tan discípulas o incluso en determinado momento entre las cosas que se nos señalan por ejemplo es no son solamente sectores que estén vinculados o que sean directamente agentes de lo que sería instancias religiosas etcétera nos podemos encontrar con sectores sociales incluso laicos pero que son latines algunas de estas líneas exclusivas de lo que pueden ser estas iglesias etcétera pero también nos podemos encontrar con empresarios nos podemos encontrar con militares nos podemos encontrar con las sectores sociales más diversos que de alguna manera confluyen precisamente en este tipo de entramado y lo que es altamente perturbador porque es eso perturbador es que incluso sectores sociales políticos sociales que habrían de alguna manera se habrían definido históricamente por posturas liberales críticas emancipadoras progresistas de izquierda etcétera parezcan sucumbir a esa suerte de canto de sirena y acabar de alguna manera coplando en la fija de forma sinérgica no necesariamente en organizaciones puntuales y convenios firmados o cosas por el estilo sino en una suerte de sinergia perturbadora lo que son sus agendas reconfigurándolas y resignificándolas de acuerdo con este nuevo tipo de entonces este es un punto que no podemos perder de vista porque lo que nosotros veíamos aquí es una vez más a propósito de esta política de control hay interpretaciones por parte de algunos de los autores como ustedes pudieron apreciarlo a los que hace referencia por ejemplo Bernstein que señalan precisamente como este tipo de políticas de control que juegan e instrumentalizan como una suerte de botín precisamente todo este tipo de dimensión afectiva emocional de referentes significativos que de alguna manera resignifican y se apropian y le dan ese sesgo conservador hay una motivación que explicaría por qué se juega o se instrumentaliza precisamente este tipo de recursos que podría tener una razón de ser económico política incluso de algunas de las lecturas que les hemos proporcionado muchos de los autores y analistas y autoras justamente una de las cosas que llaman la atención es las formas actuales de ejercicio de ciudadanía perturba y llama profundamente la atención que puedan salir masas no a protestar por la precariedad sino a protestar porque se está aprobando en el congreso este el matrimonio este entre personas del mismo género o porque se está aprobando la suspensión del embarazo en tal o cual este estado o sea es como si de alguna manera ese tipo de elementos aglutinaran un tipo de emocionalidad y un tipo de movilización incluso social y colectiva que no la aglutinan ni la movilizan los problemas que cotidianamente estamos encarando a nivel individual y social de inestabilidad de precarización y de inseguridad en muchos sentidos entonces señala precisamente esta de pero justamente una de las cosas que destaca la autora en este caso Bernstein es sí pero no parece que el único móvil de estas políticas de control tengan una razón de ser económico-política de que los ánimos de protesta y de crítica que pudiesen desestabilizar el orden establecido etcétera que pudiesen ver dañados trastocados no otro de los recursos con los que se está jugando a través de estas políticas de control pone un enfoco que se siente en estas cuestiones del sexo y el género de repente el sexo y el género se ha vuelto el centro del debate y cuando esto ocurre uno no puede menos que pensar que no es cómo hemos avanzado a las feministas que hemos sensibilizado al mundo y los sectores de la diversidad psicomélica no lo que tenemos que pensar es que se ha vuelto un botín un botín que puede ser manipulado utilizado instrumentalizado deformado por todas las voces imaginables con fines totalmente ajenos a los que le pudo haber dado origen justamente a este tipo de discursos y a este tipo de movimientos así una de las cosas que tratan de analizar por parte de estas autoras es que poder concita esa suerte de pasiones esa esa suerte de incluso temores de inseguridades etcétera precisamente este tipo de tronos que es el sexo del que es el sexo y aquí hay una cuestión que resulta muy interesante y que eso nos va a remitir precisamente a lo que va a ser algunas de las leñas argumentales justamente del feminismo crítico de género o sea ciertamente un concepto como el de género y una perspectiva teórica teórico-crítica teórico-analítica como la perspectiva de género de alguna manera de lo que da cuenta es de un constructo efectivamente sociocultural que va asociado no solamente con toda la dimensión de concepciones significativas sino como toda una dimensión de formas de ejercicio de poder de control de dominio en este caso además de carácter pues no solamente isógino sino sexista en general ese recurso crítico-analítico de alguna manera lo que viene precisamente a plantear es una suerte de quitar los velos desmantelar de alguna manera un orden establecido y darnos elementos analíticos y críticos justamente para poder no solamente comprender este tipo de construcción social de la que formamos parte sino de encontrar alternativas de resignificación y de transformación precisamente de esas formas típicas de dominación de control etcétera que van en juego bueno pero finalmente se trata de un tipo de discurso y de un tipo de concepto que lo que está es desvelando denunciando un determinado tipo de función y al mismo tiempo en su beta crítica lo que está precisamente es posibilitando construir una plataforma política en términos de cuestionamiento al respecto y en términos de transformación del mismo y esto le da una dosis de peligrosidad que no se admite desde estas perspectivas conservadoras que se bloquea permanentemente desde estas perspectivas conservadoras y entonces de alguna manera eso es a lo que nos remite eso a lo que nos remite es precisamente esta suerte de desfiguración desfiguramiento podríamos decir de resignificación que acaba de alguna manera dándole una connotación totalmente ajena a esa dimensión heurística analítica y crítica justamente este tipo de conceptos ahorita nos vamos a detener más específicamente en ellos pero aquí hay una cuestión más a considerar en una de las muchas entrevistas que ha dado por ejemplo Judith Butler a propósito justamente de sus reflexiones sobre el uso que se hace de esta bandera con la que se cuestiona al movimiento no solamente feminista sino al movimiento sexo genéricamente diverso es el puntualizar algo muy interesante la para para fraseo no es una cinta textual y ya una de las cosas que señala es efectivamente el género es una constitución sexualidad y puntualiza y las vivencias de género pueden ser consideradas una expresión de libertad personal o social y la posibilidad de que la persona o las personas afirmen su identidad es un derecho no mediocridad a propósito del título de una de las autoras que vamos a comentar que era de Laura Lecauna cuando dice que el transveninismo no es transresor lo trans no es transresor bueno efectivamente hay una dimensión crítica que uno podría decir hay que desmontar precisamente ese tipo de configuraciones significativas y esas formas de ejercicio de dominación etc pero hay una dimensión en donde el género forma parte de nuestra propia configuración subjetiva hay un sector social que sistemáticamente de acuerdo con los muchos conceptos que hemos estado analizando es sistemáticamente derogado y excluido como en este caso puede ser el sector sexogenérica en el universo y de alguna manera lo que se estaría diciendo es no son transresoras porque lo que están buscando es animar una cierta identidad genérica bueno lo que nos está diciendo precisamente Butler aquí es puede ser una expresión de libertad personal o sea si socialmente lo que hay es una actitud de derogación a la otra verdad afirmándolo de una identidad genérica que va en contra de la heteronorma es una forma de expresión de libertad y eso lo que ha hecho personal cuando bueno a reserva de que nos detengamos más en este punto lo que quiero solamente muy rápidamente enfatizar a propósito de esta contextualización a la que nos permitimos ahorita es que intentamos que el ánimo social que estamos de alguna manera experimentando y al cual contribuimos a inflamar esos ánimos a través de nuestra comunicación en redes a través de nuestras actitudes intolerantes etcétera no son algo así como una entelecia al margen del mundo están insertas dentro de todos estos procesos epocales a los que ahorita nos estábamos creciendo procesos epocales que no solamente generan esa indeterminación y esa incertidumbre sino que capitalizan y instrumentalizan precisamente toda esta dimensión experiencial afectiva etcétera y la capitalizan para quienes muy otros entonces lo que nosotros no podemos en un determinado momento al posicionarnos dentro de lo que es este tipo de situaciones que estamos insertos es ignorar el que como agentes sociales somos agentes situados y este tipo de tendencias no nos pasan por encima no nos penetran estamos insertos en ellos y de ahí la importancia de tener una disposición analítica y crítica para que nos percatemos hasta qué punto realmente es muy genuina muy legítima muy reflexiva muy crítica nuestra postura o hasta qué punto es una suerte de reacción condicionada por un entorno que está tan alterado bueno pues yo lo que les quiero compartir es una reflexión bastante inacabada pero que justo lo que busca poner en el centro es de alguna forma precisamente esos lugares desde los cuales estamos enunciando lo que estamos enunciando en la diversidad de posturas que a lo largo de estos meses hemos estado rastreando y que fundamentalmente tendríamos como que enfocar así de manera muy sintética como en tres grandes vías los sectores ultraconservadores contemporáneos estas convergencias entre grupos religiosos y también algunos que son que tal vez no enuncian desde la religión pero que sin duda están en plena sintonía con ellos como ONGs o asociaciones civiles etcétera por otro lado estaría justamente este feminismo crítico de género como hoy en día ellas mismas se han estado autonombrando y por otro lado tendríamos pues un catálogo muy diverso de posturas feministas queer etcétera que son digamos que no rebate la participación y la relevancia que tiene la participación de los sectores trans en los movimientos feministas y de la diversidad etcétera ¿no? y me gustaría partir de dos dos epígrafes uno que ha sido casi como un mantra para mí estos meses que es de Judith Butler en su texto cuerpos aliados y lucha política donde dice al fin y al cabo hay muchas clases de multitudes en ebullición a las que no deseo respaldar y entre paréntesis agrega aunque no les negaría el derecho a la reunión entre ellas figurarían las concentraciones revanchistas y antisemitas racistas o fascistas además de formas violentas de movimientos contrarios al parlamentarismo y aquí pues claro evocando todo lo que pudimos estar tratando en una de nuestras primeras sesiones con la participación de la doctora Rosaura Martínez y toda la cuestión de la escucha y de la disposición para ser interpeladas interpelades y un segundo epígrafe que es parte de las conclusiones de Wendy Brown en este texto que ustedes pudieron revisar que dice lo siguiente nos encontramos con un ser enfadado amoral e impetuoso espoleado por una humillación inconfesable y por la sed de venganza no es preciso abordar esta energía que se manifiesta como sed de venganza etcétera no es posible abordarla desde políticas públicas que generen mejoras concretas porque lo que busca principalmente es la unción cívica de sus heridas por este mismo motivo no es fácil de apaciguar está alimentada ante todo por el rencor y por una desesperanza inconfesable no es posible apelar a ella desde la razón los hechos o la argumentación sostenida porque no quiere saber y lo que la mueve no es la coherencia o profundidad de sus valores ni la creencia en la verdad su conciencia es débil mientras que su propia sensación de victimización y persecución está por las nubes ¿por qué nos preocupa tanto la confluencia entre los movimientos ultraconservadores contemporáneos y ciertos sectores del feminismo que se identifican como TED o críticas del género? a lo largo de estos meses hemos abordado esta pregunta reiteradamente y de formas directas o indirectas ¿qué se nos está jugando en dicha convergencia entre la derecha y un feminismo crítico de género? no solo se están poniendo en riesgo poblaciones concretas y sus derechos fundamentales de existencia y persistencia como es el caso de personas trans o intersex aunque ello es de suma relevancia y no podemos quitar el dedo del renglón lo que estamos disputando también y esto pareciera a veces desdibujarse o perderse en la maraña de nuestros desencuentros son nuestras concepciones del vivir juntos juntas y juntes de los modos de construir y sostener comunidades políticas de los límites que establecemos entre unes y otres y la cualidad de tales límites sean de ser porosos móviles e inacabados o gruesos impermeables y exhaustivos de ahí que hayamos insistido en la importancia de aportes como los de Sonia Correa Gloria Cariaga Sioban Guerrero y muchas más que nos han apoyado en la comprensión de la dimensión semiótica epistemológica y política de la diferencia entre una concepción y otra de los derechos humanos de género y la sexualidad En este cuestionamiento que nos convoca en este espacio sin embargo ha faltado algo más contaminarnos abrir los oídos y sumergirnos en sus palabras en sus argumentos en sus eslogans en sus textos Lamentablemente como humanos que somos nuestras energías y condiciones son limitadas lo cual nos obliga a tomar decisiones incalculables nos haría falta otro semestre por lo menos para abrirnos a la contaminación meses de los que no sabemos si disponemos pues lo que está en juego es apremiante así que aprovechemos el día y dejémonos contaminar solo un poco particularmente me ha resultado esclarecedor incluirme en los orígenes ¿Quién es Janet Raymore? Monja retirada y teóloga feminista ¿Por qué hay una adscripción al feminismo radical en algunas de las posturas de estos feminismos críticos de género? ¿Cuáles son sus preocupaciones y cómo han encontrado un bicho propicio para sus impugnaciones feministas en las alianzas con los sectores ultraconservadores? En este dejarme contaminar e interpelar he hallado no solamente puntos de enfrentamiento como a lo largo de estos meses hemos rastreado sino también el potencial diálogo que a continuación mencionaré brevemente primero entre los argumentos problemáticos que encuentro en el feminismo crítico de género me interesan particularmente tres uno la denuncia que hacen de la teoría queer como fuente primordial de confusión y peligro para los derechos de las mujeres cis porque digamos si hacemos una búsqueda así muy rápida de los insumos o digamos de las denuncias que hacen justamente la teoría queer aparece como uno de los focos principales a los que prestan atención pero y sobre todo siempre se atribuye a Judith Butler la confusión y la merma de la noción de género y tal pero una de las cosas que tendríamos que resaltar es que esta teoría queer o digamos particularmente la obra de Judith Butler no está puesta a discusión incluso si vamos a este texto de Laura Licuona en el prólogo desde el prólogo menciona a Judith Butler como fuente principal de preocupación pero luego si vamos a un rastreo muy rápido ni siquiera pasar por el libro sino ir al rastreo de la bibliografía que está en su texto nunca aparece una obra de Judith Butler y luego además considerar como hace por ejemplo en la entrevista que ustedes tienen a su disposición de Ceobal Guerrero no se toma en cuenta que hay de hecho diferencias también distancias importantes entre transfeminismos y teoría queer que no es lo mismo que ahí también se están jugando muchas cosas entonces toda esa serie de argumentos de distancias de críticas etcétera etcétera de diferencias entre corrientes feministas de la queer etcétera no se toman en cuenta y no se están discutiendo el segundo argumento el segundo argumento que me parece problemático es la consideración de la experiencia de la identificación de género de las personas trans como un elemento meramente psicológico subjetivo sentimental íntimo o mental porque es la interpretación que se desarrolla al respecto de la identidad de género que tanto les preocupa reducida a un elemento meramente mental y esto así dicho tal cual y en una lectura de la subjetividad que vuelve sin más a un cartesianismo que habíamos problematizado por varios siglos fundamentalmente desde el XIX y de manera muy profunda en el XX se había puesto en jaque las dicotomías que traía consigo una visión cartesiana del sujeto o del mismo sujeto trascendental canteano etcétera etcétera para cuestionar precisamente las dicotomías entre mente y cuerpo entre razón y cuerpo entre razón y emociones etcétera etcétera y todo esto digamos no aparece más bien hay una especie como de vuelta al cartesianismo que haría o reduciría esta identificación de género a un aspecto dicen meramente mental cuasi voluntarista y en tercer lugar me preocupa también la apelación a una objetividad material e inalterable que sería la materialidad biológica como base última de nuestra experiencia generalizada en y del mundo esto porque otra vez se omiten se borran un conjunto de cuestionamientos que no sólo desde los feminismos pero que los feminismos han sido fundamentales este respecto sobre esta noción de objetividad de realidad última inalterable ¿no? pieza fundamental de la metafísica de la presencia que tanto hemos discutido desde el siglo pasado y que para los feminismos y la teoría queer ha sido fundamental justamente desestructurar este eje que se ancla en oposiciones binarias jerarquizadas exhaustivas cerradas todas esas discusiones no aparecen no se discuten más bien hay una serie como de vueltas a estas apelaciones de la objetividad última que estaría ahí casi que inaccesible ¿no? de lo mental como una experiencia ahí que no tiene un correlato en condiciones materiales políticas etcétera ¿no? y todos estos elementos por supuesto ya los hemos señalado en sesiones pasadas de forma directa o indirecta ¿no? en ese sentido un primer ejercicio personal fue abrir cuestionamientos frente a los argumentos esgrimidos como este que les mencionaba ¿no? que se señala específicamente a la persona de Judith Butler y su obra como encarnación de la teoría queer como si no hubiera otros exponentes de la misma y como si de hecho la teoría queer fuera lo mismo que transfeminismo o la reducción de la complejidad de una categoría de análisis como es el género a su dimensión de identificación como sentimiento inaprehensible que luego se vuelca en la postulación de una oposición irreconciliable entre individuo sociedad mente cuerpo interno externo otra vez esta postulación de oposiciones exhaustivas y bueno otro conjunto de consideraciones más que surgen cuando una se deja contaminar de sus textos de sus argumentos etc en una segunda lectura ya no solo de los argumentos de estos feminismos sino también de esa primera aproximación personal me di cuenta de que lo que yo estaba tratando de denunciar era el uso intencionado esto es sesgado de materiales y recursos diversos surgidos en el seno de nuestras genealogías feministas compartidas me di cuenta de que no es que Laura Lecona no haya leído a Judith Butler o a Joan Scott Joan Scott de hecho parece citada como texto pero solo una parte convenientemente no se trataba de eso no se trataba de que ella no las hubiera leído sino de que simple y llanamente no le interesa sostener un debate con dichas autoras no es que a Amelia Balcarcer o a Alicia Millares en España no hayan leído o escuchado a Paul Preciado sino de que no les interesa discutir con él y entonces recordé algo que la doctora Ciudadanos compartió en la clase pasada y que me parece un señalamiento muy asentado y la digamos la refiero muy sucintamente ¿no? frente al eslogan como el del camioncito nosotros tenemos que armar tesis o textos especializados que las más de las veces resultan inaccesibles justamente porque son especializados y de esos y tal y es cierto yo estaba empeñada en discutir los argumentos de Laura Lecona y losarios de la alianza contra el borrado de mujeres etcétera pero me pregunté eso iba a servir de algo si lo que estamos detectando por doquier es que en ese terreno no está la discusión no está mirándose la disputa porque se señala el botle pero nunca se la discute de ahí que el cierre del texto de Wendy Brown haya resultado tan significativo para mí los afectos la herida la incertidumbre la victimización ¿cómo disputamos ahí en ese pantanoso terreno de los afectos y del eslogan? ¿cómo disputamos el lugar de la víctima ya no solamente frente a las masculinidades resentidas esas que votaron por Trump en Estados Unidos y que en México se expresan a través de la aniquilación intensiva de cuerpos felinizados sino que también hay que disputarla hay que disputar ese lugar con aquellas que fueron nuestras maestras y compañeras y si aquí mi enunciación no ha hecho saltar a nadie hay que preocuparnos nuestros esfuerzos feministas han de enfocarse en la disputa por el lugar de la víctima ese lugar de pasividad radical y digo de pasividad radical porque está en la concepción que se desprende de un planteamiento como el de Lecona donde hay un hiato intransitable entre la exterioridad de la imposición de los roles sexistas y los sujetos que los encarnan mentalmente internamente en ese sentido pregunto ¿será que el feministómetro es en realidad y sobre todo un victimistómetro? una escala que nos ha de permitir saber quién sufre más el cierre del texto de Brown es en cierta medida desolador porque nos dice y la cito no es posible llegar a ella ni transformarla es decir a esa conciencia ni lista y resentida que describe a lo largo de su texto yo creo que si hay un modo de llegar a ella y transformarla aunque no sin amplias resistencias y dificultades pero para hacerlo la estrategia de comunicación es importantísima esa de la que nos habló la doctora Siovan como uno de los puntos más endebles de nuestros esfuerzos por intervenir en la disputa especialmente porque siguiendo los planteamientos de Brown aunque no solamente lo que hay que señalar es que el engarce entre los efectos de precarización que la racionalidad neoliberal promueve es decir la dimensión sistémica de las condiciones que dan lugar a la incertidumbre la pérdida de garantías y el abandono social que está en la base del resentimiento que atendemos en la diversidad de agentes y movimientos que aquí hemos lastreado y que ahora mismo la doctora Griselda nos hizo un recorrido muy sucinto entonces ¿cómo conjugamos esas dos vetas? la estrategia de comunicación con el señalamiento de la precarización neoliberal en términos sistémicos no creo que haya una única respuesta pero sí me parece que hay vías que han mostrado su efectividad como afectividad esto es si bien se trata no de eslogans o fórmulas simples pero pegajosas sí han logrado calar en la sensibilidad en términos críticos así como abrir el espacio de reflexión es decir han logrado disponernos para la escucha y el intercambio al respecto señalar un caso muy concreto en noviembre del año pasado en el podcast de Jessica Fernández más allá del rosa se realizó una entrevista a la defensora de derechos humanos Kenia Cuevas mujer trans y trabajadora sexual que a raíz del transfeminicidio de su amiga Paola Buenrostro encaminó su vida a la búsqueda de condiciones más favorecedoras para una de las poblaciones más precarizadas en nuestro país y por supuesto la búsqueda de justicia por el transfeminicidio no me detendré necesariamente en la biografía relatada por Kenia sino en el efecto que tal entrevista generó muy pronto en diversas redes sociales hicieron virales algunos segmentos de esta entrevista algunos desgarradores y otros que insuflan el aliento de un momento a otro el video albergado en la plataforma de Youtube se convirtió en uno de los más vistos en la historia de dicho canal por medio de TikTok muchas personas compartieron el momento en que convocaron a sus familias enteras para sentarse en las salas de su casa en sus recámaras durante la comida etcétera para ver dicha entrevista y en el fragmento que subían a su perfil incorporaron la sentencia más o menos cambiante la mujer que en tres horas ha transformado la conciencia de más de 6 millones de personas a día de hoy dicho video cuenta con casi 10 millones de reproducciones no ahondaré demasiado pero sí me gustaría señalar que en su relato Kenia no disputa el lugar de la víctima ni siquiera se llama a sí misma de esa manera en todo caso sería una víctima incómoda porque no es pasiva sino sujeto a gente en el contexto de condiciones adversas mismas que sí se señalan en su sistematicidad a través de su relato ahora bien ¿dónde estarían esos otros puntos? donde más bien habría una cierta posibilidad de apertura para la escucha y el intercambio dialógico y esto es muy importante muy muy importante porque claro necesitamos hacer críticas y necesitamos disputar y necesitamos abrir el análisis ya no evadiendo los terrenos donde dicha disputa debe darse que están faltando pero también nos hace falta justo empezar a vislumbrar puntos de encuentro ya no nada más de desencuentro sino que nos permitan empezar a dialogar desde otro lugar y entre esos puntos me parece y son muy provisorios habría fundamentalmente tres el primero tanto el feminismo crítico de género como los diversos feminismos pro derechos de género y la sexualidad el transfeminismo o la teoría queer coinciden en señalar que ante la disputa presente lo que hace falta abrir son espacios de diálogo esto es donde haya condiciones para la escucha y el intercambio aunque sin intenciones de resolución última del conflicto eso se señala de un lado y de otro aquí lo hemos señalado la misma Lecuona en su texto abre con eso un segundo punto serían las críticas a los riesgos frente a y los problemas surgidos de la institucionalización de la perspectiva de género en el seno de los entramados jurídicos fundamentalmente tal como señalaba la doctora Gloria Cariaga en su presentación del 25 de abril desde los feminismos pro derechos de género y sexualidad uno de los grandes problemas que ha implicado esta institucionalización de la perspectiva de género ha sido que la noción de género ha quedado restringida a mujeres y sobre todo a mujeres cis en correspondencia con la promoción de derechos reproductivos lo que ella nos señalaba no sé si se acuerdan que digamos la agenda se ha centrado sobre todo en derechos reproductivos pero todo lo que respecta a la sexualidad en su muy amplia diversidad como que ha quedado rezagado por su parte el feminismo crítico de género señala que esta noción de género y sobre todo la de identidad de género ha promovido en mayor medida la consideración de subjetividades diversas en detrimento de las mujeres cis pero el punto aquí es señalar que aunque se extraen conclusiones bastante diferentes ambas posturas estarían criticando el proceso de institucionalización y los riesgos y los problemas que han surgido de ese proceso de institucionalización entonces en ese sentido constituye una posibilidad para abrir el diálogo y un tercer aspecto sería este que es compartido también por ambas posturas que es la crítica radical a la medicalización de la condición trans en el texto pionero de este feminismo crítico de género el imperio transsexual de Janice Raymond dicha crítica a la medicalización constituye uno de sus núcleos más importantes por su parte tanto los transfeminismos como la teoría queer han llamado la atención sistemáticamente sobre los daños que resultan de la patologización psiquiatrización y medicalización de los cuerpos trans aunque no solamente también estarían los cuerpos intersex por ejemplo entonces me parece que estos tres puntos podrían empezar a constituir una apertura para ese intercambio que tanto nos hace falta y que desde ambos terrenos nos estamos señalando que hace falta si podremos no estar de acuerdo y seguramente no estaremos de acuerdo en muchas cosas pero lo que nos hace falta justamente es trastocar el esquema antagonista tal como lo vimos con Muz trastocar ese esquema antagonista que no nos permite contaminarnos para más bien abrir la escucha desde una perspectiva agonista que sin dejar de lado el conflicto nos permita intercambiar puntos de vista así no lleguemos a un acuerdo porque desde esa perspectiva que vimos con Muz lo importante no es un consenso último sino más bien que la posibilidad de deliberación conjunta de intercambio de diálogo se abra y eso es lo que no está sucediendo ¿no? de ahí la pertinencia me parece de este que les compartía casi como un mantra personal de Judith Butler habrá muchas multitudes en ebullición y no estaremos de acuerdo con lo que están promoviendo sí pero lo que no podemos negar son los derechos de reunión de expresión etcétera porque si partimos de la censura entonces ya perdimos mucho de la batalla que se juega justamente en cuál es nuestra concepción de vivir juntos juntas y juntes cuál es nuestra concepción de una comunidad política y cuáles son esos límites que establecemos serán móviles nos permitirán contaminarnos o no muy bien bueno coincido con estas formulaciones y estas alternativas de salida que nos comparte aquí Fernanda y es en ese ánimo que incluso comentábamos al proponerles una lectura breve como en este caso era la entrevista que Rodrigo Vera le hace a a Lucy Hunda y a Laura Lecona en su caso Fernanda hizo la revisión del texto de Lecona de Trans no es transgresor es con el ánimo no de crear figuras de paja con las que hay que combatir con toda la violencia y toda la intolerancia que de alguna manera en muchas ocasiones encontramos precisamente en su discurso sino justamente el valor que puede tener en este caso un análisis crítico argumentado en donde valgan las razones en donde valga la sustentación de esas argumentaciones y no esa cerrazón o esa intolerancia sin más o en donde vemos por blancos de ataque y en este caso de ataque violento a algunas de las condensaciones de sus líneas argumentales es importante que hagamos un análisis podríamos decir ecuánime cuando nosotros en el temario les proponíamos justamente que tratáramos de visualizar cuáles podían ser las similitudes o confluencias incluso en un sentido conservador o hasta retrograda no era con el ánimo de crear esta figura de paga contra la cual hay que combatir no es a todo lo con esto que yo les estaba planteando desde el principio somos sujetos sociales situados nuestras posturas políticas y nuestros discursos están penetrados por lo que son muchas de las tendencias que estamos hoy día experimentando y que aunque nosotros podamos tener un bagaje en este caso teórico discursivo conceptual etcétera este no queda impoluto queda de alguna manera teñido precisamente por ese tipo de tendencias dentro de las que estamos inmersos entonces el análisis meticuloso argumentado es lo que importa en un primer momento justamente para encontrar esos puntos de confluencia muy brevemente esa entrevista yo extraje algunos de los puntos que me parecían como más notables o sea está esta argumentación del borrado de las mujeres que de alguna manera se focaliza particularmente en función de algunas de las reformas legales que les darían justamente reconocimiento y derecho en este caso a los sectores de la diversidad sexogenética y al respecto este borrado de mujeres justamente lo que se aleja es que asume el favorecer el reconocimiento de derechos particulares a los sectores trans que según la declaración que hizo la obra de Cuma en el Congreso el día que fue a presentar su libro tiene como fondo la pretensión de anular los derechos del 51% de la población o sea de todas las mujeres habría aquí dos consideraciones que no me gustaría hacer por un lado hay una cosa que es muy importante uno de los grandes logros en estas nuevas reformas es justamente trascender la lectura medicalizada y patologizante que se hace de las identidades de género disidentes de alguna manera lo que busca este tipo de reforma legal es que no es menester la intervención autorizada de la institución médica para acreditar el derecho de una persona sino reconocer justamente la posibilidad de que esa persona en términos subjetivos y autónomos asuma en un determinado momento lo que puede en este caso ser su identidad y su plan de vida y su reivindicación de derechos bueno esto parece que de alguna manera como que se desmerece no parece ser relevante pero además en esta postura del feminismo crítico de género se echa permanentemente mano de ejemplos casuísticos hay un caso en particular por ejemplo que es manido permanentemente el de este grupo de simuladores que efectivamente tuvieron la pretensión no solo de imposturas sino de insurpación de espacios que se hicieron pasar por transgénero para registrarse en las listas electorales en el estado de Oaxaca bueno efectivamente puede haber casos de simuladores y usurpadores y abusivos pero eso a lo que nos estaría remitiendo es a que no hay que dar ni reconocer derechos ni igualdad política ni reconocimiento o cosa por el estilo algo que nos estaría remitiendo es hay que revisar la ley justamente para que ese tipo de casos de simulación no ocurran ¿sí? ¿qué sucede? ¿cuál es el meollo de la cuestión que yo les planteo? de casos específicos se hacen generalizaciones generalizaciones en donde prácticamente habría que dar el potazo no hay que reconocer ningún derecho porque a eso nos arriesgamos bueno pero además hay otro hay otro elemento una suerte de lectura de segundo nivel que podemos hacer de los planteamientos además de este error argumental de casos específicos hacer generalizaciones hay recursos retóricos de carácter performativo que se están utilizando permanentemente entre los cuales está por ejemplo bueno si entre las banderas por excelencia del movimiento feminista y de inclusión y reivindicación igualitaria y reconocimiento son banderas clave arguir que la pretensión de fondo del sector trans es anular los derechos del 51% de la población o sea arguir el que se nos está arrebatando que se nos está desplazando pues lo que suscita son sensaciones de despojo y reacciones defensivas y eso es a lo que se concita ese discurso que se propone o sea allí ya no vale la consistencia lógica conceptual en el sentido de que la propia concepción de derechos en su carácter general universal a lo que tendería sería justamente a ser incluyentes progresivos y no opera conforme a una lógica de suma cero que equivaldría a que si te reconocen derechos a ti es en determinante esa sería una cuestión pero luego habría algunos otros aspectos que algunos ya los había precisamente abordado la propia Fernanda y algunos los abordé yo en esta contextualización que hice otro de los alegatos en esa lectura que podemos hacer de segundo nivel aunque no necesitamos esforzarnos mucho son bastante obvios bastante burgos se refuerza precisamente esta línea argumental de la peligrosidad y la criminalización justamente de este sector se asume que hay algunos casos que además otra vez se generalizan en donde se sustenta sin dar datos que asientes que esas figuras trans son algo así como esas figuras fantasmáticas del delincuente el violador y posicionar ese tipo de planteamiento a lo que lleva es a movilizar emociones de tónico moral además de fortalecer una línea como tal de misandria ¿saben que es misandria? ¿saben que es misandria? odio a los hombres exactamente o sea además de estar concitando precisamente ese tipo de ánimo en donde hay una versión dirigida precisamente a los hombres porque son así como la encarnación del violador o potencial violador además de esto se utiliza ese tipo de disposición anímica cuando se habla precisamente de esos hombres que en la impostura se hacen pasar por atrás y en la simulación se hacen pasar por mujeres o sea encarnan la mentira el engame el peligro y como nos señalaba aquí el problema es no solamente que se haya seguido jugando con el recurso del asco y el odio a lo otro sino además se concita el miedo si además concitar ese miedo dentro de un contexto como el que vivimos en nuestro país por ejemplo en donde hay tales niveles de violencia tales niveles de feminicidio tales niveles de violencia sexual de todo tipo pues bueno es un suelo propicio para generar precisamente todas esas emociones de inquietud rechazo y miedo pero además muchos de estos casos y estadísticas que se manejan como material probatorio para justificar su alarma y su denuncia se desliza esa cuasi equivalencia entre trans y depredador sexual lo cual argumentalmente no se sostiene pero además pero además es profundamente violento como línea y como línea de 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 razonamiento y otro punto más que era justamente que estaba tocando Fernanda se alude se alude a que es una suerte de error prácticamente de teórico de la perspectiva de género y una suerte de engaño en términos de mendacidad de intereses aviesos de parte del sector trans alegar precisamente la relevancia de la identidad de género y el tipo de línea que se utiliza precisamente para hacer estos planteamientos es bueno hay una suerte podríamos decir de agresividad y de insensibilidad respecto a lo que representa la decisión de una persona de transicional no solamente en términos psíquicos sino en términos médicos en términos sociales etcétera y se utilizan este elementos en los que de alguna manera se parte de esta suerte de dicotomía el género equivocamente según su inversión se está reduciendo a una experiencia subjetiva íntima bueno es que si nosotros nos vamos a los textos que a lo largo del siglo XX que prácticamente se están arrojando el tacho de la basura justamente lo que se dice es la construcción de género tiene una dimensión significativa semiótica que alcanza todos los ámbitos de las construcciones semiolingüísticas de las que nosotros estamos insertos y conforme las cuales socializamos esa dimensión de género se institucionaliza de manera transversal en todos los planos de la vida y de las relaciones sociales pero además está presente en lo que en este caso son los procesos de subjetivación y de identificación sexogenética de las personas nunca se ha dicho que sea una cuestión simplemente mental pero además esta dicotomía que justamente se establece hace aparecer como que lo mental en una suerte de positivismo anacrónico ¿sí? prácticamente lo que se diría es la verdad es la materialidad tangible y lo mental son fantasías que es un término que además se acaba utilizando ¿no? quien se ha sometido de una manera tan costosa en términos emocionales personales de todo tipo a un proceso de transición prácticamente se le dice vienes en tu fantasía sigue siendo un hombre esencialmente y eternamente porque el sexo prácticamente se habla de una sustancialización del sexo incluso hay una una suerte de ignorancia suponiendo que fuese ese proceso fantasmático de fantasía etcétera bueno pues es un desconocimiento profundo de todos los aportes que disciplinas como en este caso puede ser el psicoanálisis entre otros ¿sí? han hecho y de los que se han apropiado los propios pensadores feministas para entender lo que son los procesos de subjetivación y en este caso los procesos de una subjetivación generalizada ¿sí? en donde el sexo no es el pene y la vulva como decía Valcárcel es visible es evidente lo podemos reconocer bueno es que es verdaderamente de simpleza que no le quiero poner más calificativos y que sorprende no por la costumbre casi podría decir política que Valcárcel se sube en esa mesa sino porque es una autora que a lo largo de su vida tiene una obra y aportes de lo más significativo del pensamiento feminista y entonces uno no puede entender que ocurrió allí como para que de alguna manera su línea argumental acabe empobreciéndose podríamos decir de la manera que queda allí enunciada entonces lo que nosotros veríamos en este caso es una pretensión de que la verdad es la materialidad de las cosas en este caso el sexo en lo que son sus órganos anatómicos visibles se ignora en determinado momento todo lo que pueden ser los procesos psíquicos emocionales hormonales etcétera que se ponen precisamente en juego y lo que es incluso este marcaje simbólico significativo que es la normativa de género que acompaña precisamente a esos procesos de la sexualización y de su significación cultural y personal y individual de alguna manera cuando se está hablando de que se vive en la fantasía aunque se haya transicional lo que de fondo se está manejando es una suerte de sin el menor titudeo de derogación de la creada o sea se está hablando de borrado del borrado de las mujeres ¿no? a quienes se está pretendiendo borrar es precisamente todo el sector de la diversidad de la diversidad con este tipo de legatos entonces en ese sentido incluso lo que nosotros veríamos es cuando se alega como lo hizo en esa declaración de que lo que está de fondo es un grupo poderosísimo a nivel internacional que además de que las quiere silenciar incluso usa la violencia y de fondo lo que se busca es arrebatar los derechos del 51% de la población etcétera pues se está jugando con un recurso muy poderoso como lo mencionaba Fernández en esa intervención del victimismo o sea se nos quiere arrebatar se nos quiere borrar lo que con tanto esfuerzo a lo largo de tantas décadas hemos conseguido en este caso lo que nosotros no podemos perder de vista es al final de cuentas lo que se está sosteniendo es un feminismo y aquí cito literal libre de hombres el feminismo salvo algunas expresiones del feminismo radical radical en los años 60 que llegó de alguna manera a focalizar algo así como los obreros focalizaban que el enemigo eran los luditas el enemigo era la máquina que los estaba desplazando de sus fuentes de trabajo pudo haber habido algunas expresiones en donde se pensó que el enemigo era el hombre ese señor que va allí con pantalones ¿no? o sea si algo nos ha aportado la teoría de género es precisamente visualizar que se trata de un tipo de construcción sociocultural que atraviesa nuestras construcciones simbolísticas que atraviesa nuestras configuraciones institucionales que atraviesa nuestras pautas normativas e identitarias y que en un determinado momento haya aprendizajes incluso como diría la propia la propia la propia la propia se le dice intervención hay aprendizajes y quizá una de las ventas críticas que la teoría de género nos aporta es precisamente señalar que eso no es natural y que los efectos de dominación que se juegan allí tampoco son naturales y que habría que desestructurar pero cuando se está planteando un feminismo que sea un espacio libre de hombres o cuando se declara que se está abierta al diálogo pero sólo mi verdad vale o sea si algo ha caracterizado al pensamiento feminista y algo nos aporta la propia teoría de género es una postura crítica que pugna en determinado momento efectivamente por justicia por igualdad por reconocimiento y en este punto a lo que nos tendríamos que abrir como señalaba Fernanda es a hilo a un diálogo genuino no es bueno a mí me avientan bolas de lodo pues entonces yo regreso a otras bolas de lodo no no se trata de ser incendiarios ser incendiarios de alguna manera lo que nos estaría remitiendo es precisamente a alimentar esas pasiones inflamadas alteradas que imposibilitan que nos escuchemos de lo que se trata de analizar señalar argumentalmente donde estamos solos y aquí entre las cosas que nosotros acabamos viendo es bueno así sea de manera y voluntaria hay confluencia retrógrada casi podríamos decir que tenemos el compromiso si estamos de alguna manera involucrados con la defensa de derechos de igualdad de libertad de reconocimiento es justamente al desmontar ese tipo de conceptos porque dentro de toda esta conflictiva dentro de todos estos embates a los que se contribuye a que siga sano y fortalecido el patriarcado la violencia de género la intolerancia etcétera entonces hagamos hagamos conciencia de lo que se pone en juego en las expresiones que emitimos en los juicios que nos formulamos y en los posicionamientos personales interpersonales y políticos que hacemos o sea hagamos un diagnóstico casi podríamos decir este en este carácter situado tendríamos que estar de alguna manera en una postura de autorreflexión de autocrítica de autolimitación ¿cómo podemos contribuir a desfacer podríamos decir este entorno en que estamos metidas? eso es lo que tendríamos que tener bueno a mí me hubiera gustado que tuviésemos como intercambio y el tiempo ya se nos echó encima pero tenemos dos minutos quien quiera intervenir cuestionar comentar adelante pues a mí me hubiera gustado decir que incluso me gustó mucho o sea creo que justamente me gustaría recalcar lo de autorreflexión y autocrítica creo que fue un espacio de aprendizaje pero muy mucho de apertura a esta postura o sea de estar cuestionándonos constantemente yo en lo particular ya en los últimos temas que vimos sí me vi como en estos puntos de enfrentamiento conmigo misma respecto a algunas posturas y este y pues que a mí pues sí loco se reduce a estar abiertos y estar abiertas a poder no dejar de un lado como esta parte de la discusión pero abrirnos a pues a poder reconstruirnos la verdad es que muchas gracias yo no tengo dudas ni comentarios más y pues sí se logró bueno pues celebramos mucho si ese es el tipo de consecuencia que trae consigo el abrir este espacio justamente que nos proponíamos por supuesto que lo apreciamos muchas gracias sí bueno igual yo no había tenido acercamiento a estos temas de género y mi artista en realidad y y realmente aquí sí me quedé como con ganas de mal creo que siempre igual como que esto de bueno no veía las se ve las las diversidades que hay y yo y decía bueno respetar pero no es suficiente con solo respetar y quedarte ahí porque es muy necesario acercarse a los temas y desde nuestros pocos cercanos familias empezara también a explicarles que hay estas diferencias y que no es suficiente en respetarnos sino abrirnos y ver como lo que la reflexión que hizo Fernanda me gustó mucho pues sí conocer en qué discursos estamos inmersos o sea qué discursos con qué discursos hemos crecido y romperlo romper con estos con estas ideas que tenemos y y sí comenzar como con uno mismo incluso les podía haber parecido como muy abstracto lejano los primeros temas que estuvimos abordando donde hablábamos de herramientas conceptuales hablábamos de tolerancia y hablábamos de pluralismo y libertad de expresión y qué sé yo o sea de alguna manera era precisamente la idea de que ese tipo de recursos conceptuales esos desarrollos teóricos que a lo largo de la historia de la filosofía y de ciencias sociales etcétera se han desarrollado los tenemos que incorporar como herramientas justamente para poder de alguna manera llevar a cabo ese tipo de reflexión justamente y la posibilidad de idear alternativas de intervención en la medida de nuestros otros recursos no solamente subjetivos sino sociales políticos etcétera sí hablar de uno de los aportes que me parecieron fundamentales ahorita de como se llama de la importancia de la necesidad de conocer en el libro este de la reacción patriarcal me parece que en ese hay un capítulo muy bueno que es el de los estudios de MIG ahí se los recomiendo muchísimo es fabuloso porque algo que ahorita me puso a pensar es que visto desde una perspectiva externa más aún cuando somos sujetas sujetes sujetos que estamos sometidos a estos discursos sumamente violentos es que se nos puede asemejar nos puede parecer de que estas esas vamos a decir estos discursos antigenero son unas este unas borgonas así tremendamente grandes enormes homogéneas que oprimen de la misma manera ahorita este dentro de la opinión que se dio al respecto a la relación de la opinión de FEP esto de que de casos específicos no hay que hacer generalizaciones y es ahí donde yo creo que hay una enorme riqueza de este acercamiento a estos distintos discursos creo que hay una gran diversidad de discursos antigenero por supuesto yo creo que sería una es funcional y también hay que reconocer en una cuestión emocional el hecho de subsumir que todos estos discursos críticos de género están dentro del mismo saco pero una vez que ya una vez que nos acercamos y nos damos cuenta de que hay una tremenda variedad sí por supuesto están por una parte las teóricas antigenero como Laura Lecuona pero también vamos a encontrarnos con personas como quienes administran partes transfóbicas como quienes siguen estas partes transfóbicas como quienes simplemente tienen un desconocimiento del tema aún si pues como desconocen pues se va por esta como se llama este recurso hacia el odio hacia el rechazo hacia el otro hay pues me parece que es fundamental que comprendan este pensar que no que la manera justo de rebatir esos discursos de de formar esas tecnologías pues va a depender muchísimo de quienes sean de los sujetos con quienes estamos hablando está algo que se mencionó tan que se mente pero ya no se profundizó fue la importancia de los afectos de la efectividad para combatir ello si probablemente este viéndonos diciendo una cuestión así muy académica tal vez pueda tener utilidad dentro de los círculos académicos rebatir teóricamente a la hora de cona pero para para nuestra supervivencia para nuestra supervivencia para nuestro bienestar pues no es tanto eso puede ser útil definitivamente es muy importante pero más bien lo que es de mayor relevancia es la cuestión micropolítica la cuestión justamente de acercar o sea reconocer que hay personas con las que no hay acercamiento posible lamentablemente pero tampoco en este este en esa suposición de que de plano no hay algo posible hay señores en los que sí y yo puedo dar este testimonio de ello de amistades que en su momento pues llegaron a ser sumamente transóricas pero que a partir del diálogo y compartir de la efectividad todo lo que se parece haciendo eso es algo que me parece muy importante tanto la reflexión que se dieron como esta enfatización ¿tú tendrán que de acuerdo? sí yo es que me gustó mucho que se preguntara el otro día que se les responda el que no es que parece que la derecha ha ganado mucho con las estrategias de comunicación en ese sentido porque la verdad es que se comunicación con el sentido performático porque hay muchos agentes de derecha muchos sujetos que aunque hacen cosas que saben que no son legales tampoco son ni siquiera son casos posibles como un tipo en España que con la información llamada le trans fue con Dios su género según él que nunca ha mostrado su DNI eso DNI o otro tipo que dijo que hizo recolectó todo el bolso inclusivo y le metió un poco pero ya nadie lo puede usar porque él es dueño y le permite matar a él aunque son cosas que no tienen sentido para mucha de la gente que simpatiza con esos sectores o que está en medio y que está en el proceso de definirse que también habría que pensar que quizá un poco de las partes electorales en las que no importa las bases electorales sino el voto y el deciso así decirlo estos sectores están mucho a decidir su decisión se pueden educar se pueden conectar se pueden transmitir los mensajes antes de polarizarse con este tipo de discursos y en la izquierda pareciera que no hay porque o son muy complicados o el valor de producción no es tan amigable no sé si hubiera conversatorios de comillas como los que hace el hostilaje con gente igual de la derecha contándose con un poro lleno de gente o sea no hay no hay ese tipo de estrategias de comunicación o de discusión que también bajen el tipo de el tipo de conceptos que quizá incluso para la derecha o sea conceptos de la derecha que para la derecha pueden ser un poco complicados bajar también conceptos de izquierda que para la izquierda sean más o menos complicados me pareció muy bueno el valor si de hecho hay muchos analistas que justamente lo que señalan es como desde lo que podrían ser posiciones de izquierda se está dejando como una especie de hueco de vacío que obviamente quienes lo llenan de alguna manera son precisamente este tipo de voces conservadoras e incluso pues en las que se incorporan todos estos recursos precisamente de inflamar emociones y generar todo este tipo de toxicidad que se da en términos de supuesta comunicación y que aquí habría justamente una tarea realizada o sea una política de comunicación que justamente incorporara este tipo de temas hay algún texto por ejemplo de la propia Chantal Mouffe que señala ese déficit desde muy atrás en donde a propósito del tipo de recurso retórico que utilizaba una tache por ejemplo o un vegan este justamente lo que dice es incluso se apropiaron de lo que podían ser en este caso términos que condensan valóricamente cuestiones sustanciales como puede ser la libertad la justicia etcétera y de repente pareciera que el discurso de izquierda se queda despojado precisamente de lo que son esos recursos porque quienes están capitalizando y resignificando con otro tipo de propósitos son precisamente ese tipo de fuerzas ahí hay una tarea y eso tiene que ver justo con lo que nos planteaba la propia Chabal la importancia que tiene en determinado momento hacer una política de comunicación y sobre todo en contextos como el actual en donde siempre lo ha sido pero hoy día aún más justamente por estos poderosos recursos de las tecnologías de la comunicación en donde generan en determinado momento corrientes de ánimo movilizaciones sesgos en determinado momento en lo que son los flujos del discurso y del entendimiento y de la comunicación que hoy proliferan es fundamental es fundamental efectivamente hacerse cargo de esa parte bueno pues por la hora nos vamos a detener pero tenemos la oportunidad como ya lo sabía se lo sabíamos con te as CC por Antarctica Films Argentina